Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Me compita dentro del corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Me voy envío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando Bailando, bailando Ese juego correcto me traigo enloqueciendo me vas apurando Con tu física y tu química, con viento, anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, con tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba así Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo la noche loca La noche loca, hay que ser tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo la noche loca Contigo la noche loca Yo me mirajo y me llevas a otra dimensión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!